Todos, todos los cuadros que están acá tienen su mérito y mucho mérito porque a ustedes les ponen mucho entusiasmo y sobre todo no copian, están haciendo algo que se llama arte están tratando de transmitir lo que ustedes tienen para que nosotros lo podamos ver en todos estos cuadros porque cada uno es un cuadro y es una obra de arte así que yo quiero felicitar a todos los que participaron todos, todos los que participaron porque todos, todos en su pequeño papelito, en su pequeño lugar tienen algo que decir este concurso, porque es un concurso tiene que haber un ganador o varios ganadores pero eso no quiere decir que no todos sean ganadores el hecho de estén acá colgados, acá nosotros decimos colgados que estén mostrando lo que hacen ya es una forma de estar premiados y mostrarnos a todos nosotros en general Rodríguez que detrás nuestro, que ya somos grandecitos y hace mucho que pintamos hay artistas de esta categoría que van a seguir y van a seguir nos honran muchísimo porque quiere decir que el arte no va a morir nunca así que yo le pido a todos que le demos un aplauso muy grande a los artistas los invito, voy a decir una de las cositas que quería decir los invito a que trabajen cada vez en una hoja más grande porque así vamos a tener cada vez más libertad cuando uno trabaja en un espacio más grande no solo tiene más compromiso, pone más color, pone más cosas pero también le voy a dar un consejo dele más tiempo porque como es más grande tiene mucho más trabajo entonces le van a tener que dedicar más tiempo entonces miren, el boxeador, este es más grande pero ya es un chico o una chica mayor pero después tenemos aquel, eso se llama collage que está todo puesto con papelitos de colores, ven después, ah, que no saben, esta también es una técnica muy linda porque dirán, ¿y ese cuadro qué tiene? ese cuadro tiene una técnica y tiene algo que se llama síntesis que con poquito, con lo mínimo el artista puede decir mucho unos ponen mucho color, muchas cosas y otros con lo mínimo, con poquito con unas rayitas en gris nos van llevando a ese mundo que para algunos es un paisaje a otros les recuerda una melodía y así vamos creando o sea que tampoco es necesario poner tanto, tanto color bueno, acá hay muchos, muchísimas técnicas hay cuadros que son abstractos o sea, quiere decir que no está el arbolito, la casita otros que son muy figurativos y bueno, pero todos tienen una cosa en común que están hechos con mucha autenticidad y están ustedes atrás de cada uno así que yo les doy muchas gracias a todos por estar, por participar y bueno, si quieren comentarme algo después ya les puedo decir pero si no, sigan trabajando y me gustaría que el año que viene nos encontremos acá con hombres grandes, grandes, grandes así tienen mucho más trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!